Yo soy Chivikin, estamos aquí como todos los lunes en directo haciendo el combate de campeones Así que vamos a empezar, vamos a hacerlo, 7500 como siempre Y empezamos con el primer tip que nos dice, aumenta la potencia de los ataques especiales en ambos bandos Ataques especiales, entonces la mejor opción aquí es utilizar, es enfrentarse contra Bruno Porque Bruno golpea en físico y no se beneficia del tip del especial Así que vamos a ir contra él, vamos a darle caña, estos son los tips que vamos a escoger Lo paso poco a poco para que lo veáis Perfecto, ahí está Y este va a ser mi equipo, quizás os sorprenda un poco porque vamos a utilizar a triple support Nuestro pegador principal va a ser Cherneas con un talero enfocado a fuerza lunar Así que tanqueamos con Zamacenta y Kalakazam para meter barreritas y meter críticos también Así que a ver que tal se nos queda y vamos a probar Ok, venga, 3, 2, 1, comenzamos No sé cómo va a salir porque llevo 3 support Voy a utilizar un guard de boil y me quito el problema Pero bueno, quiero probar con Cherneas como pegador Que puede estar bastante bien, por probar, algo nuevo Vamos Vamos a empezar bajando un poquito el contador compi Tranquilamente con ataques de mierda Así, tranquilamente Vamos ahí Un poquito Voy a meter ya el reflejo ahora que lo pienso Para impedir que nos peguen fuerte Ok Nos vamos a subir a full de crítico Que eso es importante ahora Ahí estamos Vamos a meter también el cargador de barras rápidamente Para ir cagando más barras Ok Vamos a meter otro directo, aunque esté a full No me importa Porque ahora mismo lo que me interesa es lanzar el compi con Cherneas ya Lo antes posible Perfecto Tengo que lanzar algo más Un psicorallo Ah no, perdón, mierda Estaba bien hecho Seguimos Garra metal Perfecto Pues ahora sí Que empiece la fiesta Que empiece la fiesta, chavales Que empiece la fiesta De nuestro amigo Cherneas Venga Fuerza lunar Vamos allá Ahí toma Toma 6 Vamos bien Seguimos con garra metal tranquilamente Ok, sin problema Ayudo con psicorallo un poquito Vamos ahí Vamos a meter otro reflejo ya Que se va a acabar este Y así tanqueamos el compi del rival A ver cuánto quitamos Nada mal, eh 4.000 puntazos Que no está nada, nada mal, eh Como veis Me ponga full Me ponga full de vida, creo Sí, perfecto Lo cual tanqueo mejor Recordad que Zamacenta cuando está full de vida tanquea mejor, eh Así estamos Con el Con otro reflejo más Vamos con fuerza lunar Pega bastante fuerte Como veis, eh Primeros lados Es que me da igual Porque vamos a tanquear muy bien, eh Vamos a tanquear muy bien No os preocupéis Por el Por eso Vamos ahí Vale, ahora debería meterme Una pocioncilla A Cherneas Porque me voy a lanzar el compi Y me va a dar, evidentemente Vamos Vale, segundo compi Lo voy a utilizar Con Zamacenta, ¿vale? Porque al utilizar el compi Y ahora el Bautil Porque a mí otro compi más con Cherneas No me hace falta ¿Vale? No me hace falta Como veis Tanqueamos muy bien Tanqueamos muy, muy bien Perfecto Ahí se viene Así golpeamos más fuerte Muy bien Buen golpe Bastante buen golpe Vamos a meter Venga, otra curación más Por ejemplo ¡Dios! Voy a pegar un lateral ¿Vale? Vamos a aprovechar Que vamos un lateral Para bajar un poquito de vida Eh, ni tan mal, eh Vale Ha hecho un Previd El tío, eh Ha hecho una Previd Necesito reflejo ya, eh Espero que no me mate Espero que no me mate Porque tengo que curar Madre mía Cómo pega, eh Hijo de puta Me va a matar Me mata Me mata la caza Me mata la caza Vale, no pasa nada Me voy a curar No he podido No me ha dado tiempo A meter el reflejo, tío Que eso solamente Me cuesta la partida Sí, sí Se me ha No, no he podido No he podido Que quería meter el reflejo Para ver si me ha matado o no Pero bueno Creo que está hecho ya, eh Igualmente creo que está hecho Tenemos dos pociones Con Sin trame Tenemos dos pociones todavía Así que no hay problema Curamos una por aquí Vamos a meter otra curación A Al otro lado Sí, aguantamos bien Vamos a aguantar bien Porque yo con dos golpes Ya estoy servido, ¿vale? Con dos golpes Primero Listo Lo tenemos Y segundo Y se ha hecho fácil el combate A falta de haber podido meter Una segunda Una segunda Una segunda barrera más O sea, una tercera barrera Con la caza Porque se me ha ido De la cabeza Pero como veis Con esos tres support Te lo haces muy fácil, eh Y dos de ellos son free to play Y uno seguramente lo tengas Fácil Easy Combate diferente Pero entretenido, eh Perfecto Perfecto No pules constantemente A charneas Igual, sí, está bien Está bien Ha salido bien Vale Vamos con el segundo combate Nos toca Koga Nos toca Koga, chavales Nos dice el tip que Cuando matamos a un compi Nos bajan las estadísticas ¿Vale? Así que vamos a usar a Koga Creo que esto lo voy a dejar así Tal cual como está Lo voy a dejar tal cual No creo que cambie nada Vamos a usar aquí Al equipo que tengo preparado ¿Vale? Perdón, os enseño los tips Que lo he pasado rápido ¿Vale? Pues si alguien quiere verlo Papapapapapapapapapapam Ahí estamos Perfecto Y este sería mi equipo Suana para tanquear Rotom para bustear Y Pijot para golpear El primer compi Lo vamos a lanzar con Suana Para meterlo de terminación El segundo con Pijot Y bajamos también El contador compi con Rotom Y me va a hacer falta Para lanzar los compis rápidamente ¿Cuál es débil a físicos? Pues yo voy con especial Espero que no me Que no me Tengo que cambiar Tal vez de charneas Recordármelo, ¿vale? Por favor Recordármelo, Pijot A ver se me olvide Vamos ahí Esto Esto Y esto Chance Venga Más Vamos con la Velocity ¿Se me recarga el contador? Dime que sí No, se me ha recargado Vale Tenemos el primer compi ya Listo Que lo va a lanzar Suana Terra temblor Ojo, ataque en área Cuidadito Venga, primer compi Con Suana Para meter determinación Y ya barremos Con Pijot Ahí estamos Vamos a meter un poquito De especial Más especial por aquí Venga Zumbido Vale Suana está haciendo Su trabajo bien Sí El tiro de cuatro barras Está muy bien Es bastante bueno Debería curarme ya No sé si debería curarme ya Estoy indeciso A ver cuánto va el zumbido Me va a quedar mucha vida Sí, me curo ya Me curo ya Perfecto Bien Ahora tengo que bajar El contador compi Todo lo posible Tengo que bajar Todo lo posible Tengo que meterlo Joder La curación Me ha fallado un poquito aquí Tenía que haber Tenía que haber dejado La curación puesta Para que no sea Para que sea siempre a full Vale Poco a poco Vale Voy a seguir metiendo esto Tranquilamente Se me recarga Se me ha recargado la poción Perfecto Me meto otra Uf Cómo aguanta Suana Cómo aguanta el fucking Suana Tío Vale Se viene el compi Ahora sí De nuestro amigo Vámonos De nuestro amigo Piyot Vamos a reventar Debería meter otra poción más Vamos a meter otra más Y un impacto Por aquí Antes de que lance el compi Vale Madre mía Menudo Piyot Tengo aquí entre manos Menudo Piyot Tengo aquí Ya perdiste Cómo voy a perder No hombre No hombre Está bien De hecho ahora voy a curar a Piyot Está todo controladísimo Está controladísimo Si no me mata este golpe Evidentemente no me mata Perfecto Y aquí en un par de golpes Debe caer Bueno Dos o tres Como mucho Curamos un poquito a Piyot Vamos a curar un poquito más a Suana Spameamos un impacto no más Vale Bueno que lo tenemos Vamos que lo tenemos Es que está recargando pociones Como un cosaco El Suana Un poquito más Y tenemos el compi listo ya Ojo Viento plata Viento platita Cuidadito Vamos Vamos a otro vendaval A tomar por culo Y con este tiro el compi Por si acaso Listo Aguantamos bien Y ya debería caer Con Este vendaval Chavales A tu casa Venomot A Suana Se ha Se ha currado muy bien el combate Nunca lo de de ti Y de maldita Si me ha dicho antes Que he perdido Fácil 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 Con un ex Es que el secreto De tener Para hacerse los 7500 Es tener un ex Por cada combate Porque te facilita muchísimo Si no ahora mismo Me Tendría que haber enfrentado A los laterales Vale la pena subir Ex a recuaza Si Todos los que sean maestros Valen la pena subirlo a ex Vale Siguiente combate Nos vamos a El tercer tip Que las características Se usen más de lo normal En ambos bandos Vale Vamos con el Contra Karen Ok Estos son Lo que voy a usar Vamos a utilizar Los mismos tips No voy a cambiar Por ahora Voy a dejar así A ver que tal Sale el combate Aquí dependemos muchísimo De la precisión Vale Porque Karen se va a subir Mucho la precisión Y vamos a fallar Bastantes golpes Entonces Dependemos mucho De eso Dependemos mucho De eso Tenemos dos curadores Creo que podría quitar La opción De la curación Esta Perdón Reducción De curación Y ponerle otro tip Porque aquí voy a depender Seguramente de más curaciones Voy a ponerle esto Una opción defensiva Vamos a ponerle esto Porque aquí las pociones Me van a hacer falta Tenemos Fero con Karil Que tiramos el ex Primero con él El compi con él Pegaremos con Sifred Y también tenemos Otro curador Que es Misty Se va a subir precisión Se va a subir evasión Se va a subir evasión Nuestro amiguito A ver que tal funciona Aquí como digo Esto es mucha suerte Porque dependemos Que el rival O sea que acertemos Vale Que acertemos Vamos allá Vamos a ver Vamos a velocidad Cogemos esto Y cogemos esto Venga Voy a meter la arena Creo que debería meter la arena Aunque no es tan necesario Bueno vamos a meter uno de arena También Vamos ahí Perfecto Meremos una pistolita de agua Aguantamos La arena me viene bien Para tanquear mejor Porque con la arena Tanqueamos mejor Vamos a meter ya Este Ahí tanqueamos mucho mejor Perfecto Vamos Y vamos a empezar a meter ahí Pistolas de agua Vamos a meter de todo Tanqueame bien Escadril Ya hemos fallado El primer ataque Madre mía Madre mía Lo que falla Bueno Tranquilidad Vamos Siguiente sin coste Me parece correcto Vamos a meter el primer compi Con Nuestro amigo Escadril Pistola de agua Por aquí Aguantamos ahí Me hace retroceder Maldita sea Me ha quitado el bofetón lodo Que iba Bueno no No me he tirado Bofetón lodo Vale Vamos a ir tirando Poco a poco Vamos poco a poco Vámonos Perfecto Nos quitamos Esto Meto una segunda tormenta de arena Que me va a venir bien Pistolita de agua Venga A ver si nos aceptamos bien Al arido No me influye mucho La verdad Vámonos Buen golpe ¿Cómo vamos de ataque? Tenemos 5 de ataque Perfecto A verles al arido Si me merece la pena Meterme mi poción O no Voy a bajar Voy a meter el bofetón lodo Bueno el bofetón lodo No me influye mucho En ese caso Podría meter poción A ver ¿Cómo va este al arido? Vale aguanto Sigo con pistola de agua Me baja la de especial Lo cual no me influye Ahí se viene la evasión Múltiple Cuidadito Vamos a fallar A partir de ahora Un poquito más Vámonos Ok Sigo spameando Por lo menos el compi Sé que no lo voy a fallar El compi por lo menos Sabemos que no lo fallamos Más evasión Cuidadito Que lleva un más 4 Ya Vamos ahí nosotros Perfecto Debería meter el compi en lateral Debería meter el compi en lateral Yo creo que sí Yo creo que debería meter el compi en lateral Para quitármelo de encima Vamos a metérselo aquí A un lateral Vamos a meter una pocioncilla No sé a quién Voy a esperar un momento A ver quién se la metemos Vale A ver a quién me quita más vida Vamos a tanquear bien Con escadrilla al menos Porque está A ver Hostia Copón Lo que me ha quitado el cabrón Vamos a meter otra por aquí Joder Casi me barre Casi me barre Casi me barre A A A Sifred Menos mal Que hemos Vale Hostia Que buena Vamos a acabar con El de la izquierda Que está medio muerto Le voy a tirar pofetón en lotos Y pistolas de agua A ese lado Vale Curamos aquí Vamos a pegar aquí Muy buena Perfecta Vale Ahora dependemos de golpear De que no nos fallemos Y que tanqueemos bien Por ese lado Vale Ha muerto Sigue vivo Joder Tritural Está golpeando Vale No está golpeando en área Lo cual eso me beneficia Vale Ahí está muerto Perfecto Hemos jugado muy bien Hemos jugado muy bien Los turnos Ha golpeado muy fuerte Lo sé Pero fijaos Que ahora nosotros Vamos ahí Lo bueno es que no está golpeando En área Y eso me da mucha ventaja Vale Aguantamos bien Bien hecho escadril Este titular me matará Imagino que sí Este titular creo que me va a matar Pero bueno Tenemos otro compi más Vale ya está Buenísima partida Buenísima partida Grande Silfert No ha fallado Ha fallado nada más que un ataque El primero creo que ha sido Los demás Hemos acertado todas Y hemos tenido suerte Como digo Dependemos mucho De que acertemos o no El pato lo ha hecho muy bien Escadril creo que ha sido MWP La verdad Y Silfert también ha sido MWP Ha acertado todas O sea que ni tan mal Ni tan mal el combate Hemos jugado grande Hemos jugado bien Lo único que Lo único que ha sido Que ha faltado muy poco De que nos mate El compi del rival A Silfert En ese caso Hubiésemos perdido Vale Pero bueno Ha estado bien Vamos contra vento Nos dice que Aumenta la potencia De ataques físicos Damos bandos Mentos va por especial Así que no hay problema Y vamos a ir con Full veneno Vale Así que vamos a poner Los stars de veneno Ya sabéis cuáles son Os lo pongo por aquí Esto Esto Más salud Más defensa Vamos a ponerle Curación No esto no Más salud Más defensa Vamos a ponerle Defensa Le ponemos esto 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 Me ha saltado Uno Me ha saltado Uno Que era Bloqueo de críticos Ya está Esto es Pues chicos Combate más fácil Del Alto mando Va a ser este Con veneno No hay más Esquivamos con el starmi Envenenamos con Venusur Y bajamos Stat Con Ariados Vale Escalero puede reemplazar Con Clefairy Capaz O Medicham Siempre es necesario Poner los 1500 Si para hacerte Todos los No hace falta Pero si quieres sacarte Todos los premios Si Venga vamos Vamos ahí Aquí voy a acelerar El combate Para que no se haga Muy largo Vale Vamos allá Metemos esto Metemos defensa Y me espero un momento A ver que hago Con Ariados Por si Aquí Tira La trampa Venenosa O no En este caso No Así que nada Me espero un poquito más Sigo tirando Algo de esto Acero el combate Para que no se haga Muy largo A ver veneno Perfecto Ahora sí Ahora puedo lanzar Mi trampa Venenosa Por aquí Perfecto Vamos a meternos Un poquito De defensa Y ahora spameamos La trampa Venenosa Azul Venga Vámonos El compi Con venus Para que el veneno Haga más efecto Ya sabéis Vale Pues listo Ya está el combate Encarrilado Para matar A los rivales Vamos a lanzar Esto Por ejemplo Muchas gracias Por aquí A bollo Crema Bienvenido Voy de crema Ojo Ahora cuando me quito Un poquito de vida Me subo un poquito Más la pasión Mientras lo voy Me la pongo Muchas gracias Por aquí Hombre Gallego Muchas gracias Por el hosteito Los hosteitos Ayudan mucho Para que salgan Recomendados Del canal Así que Os animo A que hagáis Un hosteito Seguimos Ya está A menos Todo Creo que está Todo a full Me damos Un compi más Sí Está muy bien Vale Pues ya está Está al mínimo Ya podemos Dejar el Teléfono Quieto Si queréis Que ya lo hacemos Fácil Vamos a meter esto Por ejemplo Un menino más Y lo tenemos Incineroar Es bestial No sé Qué tal Sea Absol Creo que Incineroar Es mejor Bueno Incineroar Para Noquear Es mejor Y yo creo Que Absol Es mejor Para Quizá Sabotear Son diferentes Pero sí Ambos son buenos Tenemos un copi Por aquí Tenemos una rafiada Por aquí Ok Ok Papapapapam Dale Huerbujita Vamos a subir un poquito De vida A los aliados Vamos Recupérate Starman Dale cañita Fácil De vida Curar Quizá Ariados Porque Creo que De vida Al psíquico Bueno No No Me golpea En hielo Imagino No sé Vale Si lo quito Un poquito Más Perfecto Ahora voy a curar Un poquito A Venusur Ahí viene El compi Del rival Segundo compi Vale Si Absol También es Medio Snooker Si Snooker También Se me ha curado La curación Vale Ya se me ha gastado Voy a tener algo Al aquí Me meto un psíquico No pasa nada Me lo recupero Ya está Chavales Bueno Voy a dejar así Si es que da igual Que me cure Y tal Si es que no me va a matar Aquí va a caer Sigue vivo todavía Vale Yo matarlo con este hombre Mueres Sigue vivo todavía Sigue vivo Vale Si vas a morir Aquí sí que os recomiendo Que utilicéis Pues Absol Incineroar Ibeltal Incluso Unbreon Este que es gratuito Maetiena No sé Hundum Tenéis muchas opciones Para utilizar aquí Y si no un Charizard Y te quitas De Y te quitas Las tonterías No quería morir No quería morir Déjalo en modo auto Nada Lo dejo solo Así Se da igual Bueno Ahora falta esperar Y que me golpeen Que me golpeen Y ya La más sencilla Es el equipo Star Sí De hecho ¿Cuántos equipos Star Podríamos hacer En un combate? Podríamos hacer Un B Intentar hacer Un alto mando Full Star Full Star A tope Vamos a agudar Aquí un poquito Pero no sé Si tenemos Equipos para todos O sea Para meter Star Habría que tirar De huevos Habría que tirar De Tangela Habría que tirar De cosillas Pero bueno Imagino que se podrá Bajaríamos Star con Y Dragon Por ejemplo Ataque Los ataques Para Star Ribbon B Es el mejor Que Star No tiene por qué No No es Porque lo bueno De Star Es que sube Defensa especial Y eso tanquea Muy bien Y también Tiene esa evasión Ribbon B Solo tiene evasión A todos los equipos Sí Pero solamente Le van a golpear A uno Que es a A tu A tu support Creo que es mejor Para Star Star Porque tiene defensas Me la golpea ya Joder Fui a estar 7500 Y la hostia Ribbon B También los críticos Sí Pero Normalmente No te dan crítico Si tienes No sé Si vas a jugar Con Star Con Ribbon B Yo prefiero Utilizar A Star Tiene la crua Venusul Si va Hiper Espera el 16 Matías Espera el 16 Bueno lo puedes tirar También Es que es muy bueno Puedes tirarle Vale Vamos con el último combate Vamos contra Lanz El campeón Nos dice aquí Que las características Aumentan más De lo normal Cuando utilizamos El compi Perfecto Que nos ponemos Con que va a golpear Lanz Con que va a golpear Lanz A ver Pega variado Con que golpea A ver que lo mire Un momento Va a golpear En físico Imagino Si tienes a este Va a golpear En físico Vale Entonces Podríamos poner Algún tips Que nos de Algo de Especial Este no Esto tampoco Me hace falta No vamos a dejar Stat Este podría estar Bien Y este Ataques especiales No voy a golpear En especial Vamos a meter este Este va a estar bien Vamos a cambiar Los Esto de aquí Ponemos este Ponemos este Le ponemos Un poquito De ofensivo Curación inicial Curación reducida Me voy a curar Yo también No voy a bajar Stat Un poquito de EPS Podemos meterle Ofensivo Le ponemos Las dos Barreritas Le ponemos Un poquito De ofensivo Más No voy a meter El problema de estado Y me faltan 100 puntillos Que vamos a meterlo En Fuerza O ofensivo O defensivo Defensivo Va Venga Ahí estamos Equipo para el champion Vamos a utilizar A este Vamos a golpear Con Con máximo Con metagross Lo tengo en ex Así que bien Tanqueamos con blastoids Y curamos con ir Así que Creo que no tenemos Ningún problema Si no tenéis a Máximo Puedes utilizar A solgaleo Puedes utilizar A zafian Puedes utilizar A durarudón Muchas opciones ¿Vale? Así que vamos a darle caña Y a ver que tal funciona Incluso podéis utilizar A zamacenta Para golpear Siempre Confiar En casillas Recordadme Que cambia El tablero Que se me ha olvidado De Cherneas No se me olvide Metemos aquí Metemos defensa Y metemos un placaje Mierda Me he tardado demasiado Mierda Se me ha colado Un turno Pero bueno Me ha quitado Bastante vida Me ha quitado Bastante vida Para ser Un puto Mordisco Vamos con Un placaje Me subo esto El primer Compil va con Blasto Ya lo sabéis Full Blasto Y vamos con Más defensa Debería meter Una por sencilla Ya Porque me está Bajando las defensas Con cada Hostia que me mete Me he ido recuperando Aquí también Bueno Vamos Ok Joder He tardado Un turno De más Por hacer Esta mierda Porque se me ha colado Un turno Pero bueno No pasa nada Ojo Hemos recuperado No hemos recuperado El turno Porque lo ha tirado El otro aliado Vale Pues seguimos Voy a meter una poción Ya Muchas gracias A Randa Bienvenido Vale Vamos a tankear bien Subimos defensas Vamos a tankear mejor Y vamos a empezar A darle cañita Venga Vamos a meter Llena barras Metemos la poti Vamos a meter Un cabezazo hierro Ya mismo Tranquilidad Blasto Y lo tenemos Controlado Ahora me interesa Subir el crítico Todo lo que pueda Vale Al menos No tanto No es tan necesario El crítico Porque tengo Crítico asegurado Con la habilidad De nuestro amigo Buen retroceso Ahora si Lo vamos a meter Perfecto Vale Voy a meter una hostia Que os vais a flipar Voy a meter una hostia Que os vais a flipar Tenemos un crítico Asegurado Con metagross Vale Así que sin problema Le vamos a meter una hostia Buenísima Con el compi Se viene su compi Primero Bienvenido a Gecko Aguantamos bien No hay problema Metemos un hidropulso Ojo con el giga impacto Que me puede reventar Bastante Ojo con el giga impacto Que me puede reventar Bastante Voy a meter la poción Ya Porque estoy viendo Que A ver Uff Menos mal Que tengo robustez Chaval Menos mal Que tengo robustez Con blastoys Pero casi me funa Eh Dios Joder Que os El fucking metagross Chaval Han muerto todos ¿No? Que sigue vivo Que sigue vivo Que sigue vivo El fucking El fucking aerodactyl Pero como te has A ser venido A esto Tío Como te agarras Al clavo ardiendo Todavía Que estás muerto Estás muerto ¿Dónde vas? Hijo de puta Tío Metagross Voy a ahorrar a por ti Es que metagross Pega muy fuerte Es muy bueno Es muy bueno Está muy roto Tiene el compi más fuerte Yo creo que el compi más fuerte De acero lo tiene Es buenísimo Casi hace rampage No sé cómo ha aguantado Aerodactyl No sé cómo ha aguantado Aerodactyl No lo sé Pero No se veía Ni el pixel de vida No se le veía nada Aerodactyl Metagross siendo top tier En el compi sí En cuanto al movimiento compi Lo tiene muy roto Es buenísimo Aparte lo asegura Es crítico Tenía robustez Pero es que el compi Ignora la robustez El movimiento compi Ignora la robustez Por eso que aunque tenga robustez Creo que no influye Para que haber aguantado Creo que lo ha aguantado Porque tenía que aguantarlo Pero Pues chicos Ahí está 7500 Semanita Facilita Con buenos pokés Ahí está El gran máximo MVP 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 sin duda Así que chicos Despedimos aquí el vídeo De los 7500 Modo Elite Four Y darle caña chicos Nos vemos Un abrazo Y como siempre Pigrick Y las cartas Perdón Pokémon CSP Y las cartas De Pigrick En la descripción del vídeo Recordad Seguidme en Twitter Hacemos directo Todos los lunes Miércoles Y demás Hacemos varios días Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Pronto Filtraciones Así que Atentos estos días Un abrazo Un abrazo Y despedimos A Youtube Chao